Muy buenas noches amigos, saludos cordiales desde nuestros estudios aquí en la zona 11 de la ciudad de Guatemala, bajo una pertinaz lluvia. Nancy, buenas noches. Buenas noches Luis, definitivamente las condiciones climatológicas son más que evidentes, han mostrado algunas lluvias, principalmente en la ciudad capital, pero esto también ha provocado algunos daños en el interior del país, por lo que es muy importante que usted, amigo televidente, tome en cuenta todas las medidas de seguridad, disminuya también la velocidad para evitar verse envuelto en un percance vial, porque hemos sido testigos de varios accidentes vehiculares. Lluvia en toda la ciudad capital, lo que ustedes tienen en pantalla es lo que captamos en la ruta al Atlántico, kilómetro 7, salida hacia el Atlántico, así como también llueve en la parte de occidente, en la parte sur, es decir, lluvia generalizada en toda la ciudad capital y en buena parte del país, 11 son los departamentos que han registrado la precipitación pluvial de esta jornada de lunes 19. Perfecto Luis, esto es lo que está sucediendo en nuestro país, pero ahora vamos a hablar de otras noticias que suman importancia en nuestro país. Bien, y escuchen muy bien porque los casos son alarmantes, 1143 es el promedio de casos diarios por COVID-19 en los últimos 15 días, así lo informa el Ministerio de Salud Pública, en las últimas dos semanas se observan pacientes de entre 25 y 32 años en los intensivos de los hospitales. La Ministra de Salud Pública, Amelia Flores, presentó datos estadísticos sobre los casos de COVID-19 que se han registrado en los últimos 15 días en el país, lo que ha generado un aumento considerable de casos y que la red de hospitales nacionales esté al borde del colapso por la cantidad de pacientes graves. El tema realmente preocupante es el incremento de casos y el incremento de la mortalidad. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, esta nos muestra los casos positivos en 15 días. Aquí podemos observar que en solamente 15 días hemos tenido 17.150 casos positivos, de todas las personas que se tamizan en nuestros servicios, en lo privado y a todo nivel, y en el Seguro Social. Los hospitales están llenos, ustedes lo saben, han tenido personas cercas, la mortalidad está altísima. Aquí, como pueden ver, la mayoría de hospitales pasan del 100%. Aquí estamos hablando de ocupación de camas de pacientes severos. Recuerden que aquí es donde más necesitamos colocar la atención porque son los pacientes que llegan gravemente enfermos y que es muy difícil sacarlos adelante si no se cuenta con el espacio y con todos los insumos y el recurso humano para poderlos atender. Nunca hubiéramos querido llegar a este día en donde estamos presentando esta sobrepoblación de camas, el porcentaje aumentado de casos graves y fallecidos. Tenemos muchísimos casos ya severos en personas muy jóvenes. Inmortalidad, ustedes la pueden ver, en personas jóvenes. Tuvimos la semana recién pasada personas cercanas al ministerio, fallecidos de 32 y aún de 25 años. A nivel nacional todavía tenemos una disponibilidad de unas 100 a 120 camas para pacientes graves. La funcionaria de salud comentó que proyecciones internacionales señalan el riesgo que enfrenta Guatemala ante la pandemia por el relajamiento social que ha demostrado la población. Universidades como la de California en Estados Unidos que la mortalidad podía aumentar hasta un 20 o 25 por ciento de lo que estamos viendo ahora si seguimos actuando de la manera como lo estamos haciendo. La última actualización del sistema de alertas sanitarias del Ministerio de Salud Pública confirma que 131 municipios están en rojo, 137 en naranja y 72 en amarillo, lo que representa un aumento del 19 por ciento de municipios en color rojo en comparación a la medición de hace 15 días. Tan así están las cosas que el Hospital General San Juan de Dios se ha declarado en alerta roja institucional y tomarán acciones internas para ampliar la atención de casos severos de COVID-19. Las cirugías electivas están suspendidas en el Hospital General San Juan de Dios ante el incremento de pacientes severos de COVID-19, a quienes se les dará prioridad en su atención. Si vamos a colocar una alerta dentro del hospital, vamos a suspender cirugías electivas y nos vamos a advertir hacia lo que es el área COVID para poder dar un mejor servicio y poder ampliar nuestra capacidad de camas para los pacientes. Hoy por hoy han amanecido 49 pacientes dentro de lo que es el área de COVID en nuestros caperes. Lo preocupante es que ya casi no tenemos moderados, casi todos están siendo severos, tenemos mucho más de los pacientes ventilados mecánicamente en las áreas que debemos de tener y nos estamos volviendo ya área severa porque ya los pacientes están casi todos en lo que es una severidad. Entonces ahorita vamos a tratar de, en cuestión de dos días, ampliar a tener 15 camas más para severos, la capacidad de poder ventilar 15 personas más y entonces tener ya más o menos como 25 espacios para pacientes ventilados, que para responder un poco a la necesidad actual, vamos a poner en alto en algunas partes del hospital, como por ejemplo la cirugía electiva, vamos a parar eso, sé que eso va a dañar a parte de la población, pero debemos de entender el punto en el que estamos el día de hoy, que es una alerta importantísima por el área de COVID. Al hospital general están ingresando entre 5 a 25 pacientes diarios, casi todos severos, por lo que se espera que en los próximos dos días se habiliten más camas para este tipo de pacientes. El director destaca que personas jóvenes sin enfermedades crónicas también están falleciendo por COVID-19. Una situación mixta, verdad, sí tenemos, hemos tenido fallecidos de menos de 40 años, hemos tenido fallecidos que no tenían enfermedades crónicas, hemos tenido, tenemos de todo. No es una estadística relativa o que sea, perdón, significativa, pero sí hay casos que se están dando, o sea, ya la enfermedad no está respetando edad de enfermedad ni nada, está muy agresiva la verdad. El Ministerio de Salud destacó que la mayoría de los hospitales están sobrepasando el límite de camas destinadas a pacientes críticos y el hospital general es uno de ellos. Y hablando de COVID-19, las autoridades del Ministerio de Salud incluirán en la segunda fase de vacunación a los maestros. Por medio de una misiva enviada al Congreso de la República, autoridades del Ministerio de Salud dieron a conocer que los maestros de establecimientos públicos y privados serán incluidos en la segunda fase de vacunación contra el COVID-19. El Departamento de Comunicación Social de la Cartera indicó que aún no se ha establecido la forma en cómo se hará el registro de los docentes. Sin embargo, indicaron que el Ministerio de Educación cuenta con el registro de maestros. En el caso de los colegios, se podría hacer por medio de una constancia. En la segunda fase de vacunación contra el COVID-19, se encuentran personas mayores de 70 años y quienes padecen enfermedades crónicas. Un poco más de medio millón de afiliados del ICCS son mayores de 70 años de edad quienes serán vacunados en la próxima segunda fase contra la pandemia. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social vacunará contra el COVID-19 a 508 mil afiliados para el momento en que se registren en la página habilitada por el Ministerio de Salud. El presidente del ICCS, Carlos Contreras, explicó cómo deben seguir el procedimiento y la coordinación con las autoridades para establecer la fecha y hora a los afiliados. Hay que inscribirse en las formas que el Ministerio ha señalado y el ICCS han señalado en cuanto a la página electrónica, hay que inscribirse. El ICCS ya trasladó todos sus listados al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y ahora es el ministerio el que tiene que habilitarnos ya los que se han ido inscribiendo. Y sobre la base de la habilitación del ministerio nosotros ya podemos comunicar a todos los derechohabientes la cita y el lugar en donde van a ser vacunados. El Ministerio de Salud va a cruzar la información de los que se inscriban con la información nuestra que ya tienen, nos va a mandar la confirmación y con eso nosotros podemos señalar ya la cita, el día, la hora, la fecha y el lugar. Así es que nosotros estamos preparados, solo esperaríamos ya que se inscriba la gente y la confirmación de esa inscripción por el Ministerio de Salud para que empecemos. Nosotros conforme nos van confirmando nosotros vamos señalando las citas. La página que habilitó el Ministerio de Salud es registrovacunacovid.mspas.gov.gt para registrar sus datos. De momento solo las personas mayores de 70 años pueden ingresar su información que son los que pertenecen a la fase 2 de vacunación contra el COVID-19. Gracias por su preferencia, Guatemala y España avanzaron en un acuerdo para la contratación de trabajadores temporales y esto forma parte de la agenda de las autoridades nacionales en el país ibérico. El interés sería en el sector agrícola, según lo dieron a conocer autoridades de relaciones exteriores. Se establece que los gobiernos de Guatemala y España buscarán concretar dicho acuerdo tal y como se tiene con Canadá. El acuerdo con la nación norteamericana ha permitido enviar a 12.000 guatemaltecos con visa de trabajo temporal. Por aparte, se ha concretado acuerdos para la atracción de inversión textil y hay interés de empresarios en el área energética. Para este miércoles, en la Cumbre Iberoamericana de Andorra, se tiene prevista la participación del ministro de Economía, Antonio Maluf, en un foro de atracción de inversiones y de recuperación post-pandemia. Posteriormente, lo hará el presidente de la República, Alejandro Yamatey, junto a otros jefes de Estado. Muy bien, y llegamos al punto final de la emisión estelar de Noticiete, hablando de algo impactante que sucedió en el mundo del deporte, Luis. Así es, nos quedamos con este tema, pero sería el antifútbol, porque vean ustedes, amigos televidentes, y con esto les deseamos buenas noches. Noticiete